La lectura presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. Don Pedro de Heredia había recorrido muchos lugares donde fundar la ciudad. Necesitaba o tenía un requisito ineludible, agua corriente, y recorrió muchos territorios. En ese camino encontró a la famosa India Catalina. La India Catalina le ayudó enormemente con los pobladores de aquellos territorios para que la colonización y la penetración hispana en ellos pudiera hacerse de manera tranquila, de manera sosegada. En algún momento hubo enfrentamiento con un cacique que la pasó muy mal. Todos los alrededores de Cartagena fueron visitados, la actual Tierra Bomba, todas esas islas circundantes de Cartagena, para fundar, para fundar. Pedro de Heredia había salido de Calamarí, y esa tierra le parecía magnífica para hacer la fundación. Tenía problemas con el agua. El agua no era corriente. Pero aquí y allá fue don Pedro de Heredia. Don Pedro de Heredia hizo una visita de más de 20 días por territorios que lo llevaron inclusive a la desembocadura del río Magdalena sobre el océano Atlántico. Don Pedro de Heredia, grande, grande entre los que poblaron estos territorios. Don Pedro de Heredia recibía testimonios de los indígenas que le regalaban una cantidad de oro cuyo valor desconocían. Entre ellos un puerco espín de 5 kilogramos, un puerco espín gigantesco, y otras joyas preciosísimas que don Pedro de Heredia mandaba en parte a España y en parte recogía para él y para sus hombres. Hasta que vino ya la decisión final, que se tomó un día como hoy, junio primero en el año de 1533. Este lugar definitivamente será el de la fundación. Y así serán las calles. Y así serán los trazados. Y así será la iglesia. Y de ese mundo maravilloso, de la imaginación y del orden de don Pedro de Heredia, que tendría muchas penas por sufrir hasta morir casi, casi llegando a las tierras españolas, don Pedro de Heredia fundó la ciudad de Cartagena, a la que llamó Cartagena de Indias, para diferenciarla de la Cartagena hispana. Un día como hoy, primero de junio del año de 1533, don Pedro de Heredia funda la grande, la heroica, la magnífica ciudad de Cartagena de Indias. Hoy en La Historia, en la Hora de la Verdad en Colombia, 9 de la mañana, un minuto. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck, cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco. Metal Deck, cambia la forma de construir, cambia la forma de construir, cambia la forma de construir.